No, pero no tiene que ver, de vuelta, digamos con los... A ver, lo que hay que entender es que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. ¿Qué quiere decir esto? No, no necesariamente. Ni menos en la Argentina. La inflación en la Argentina no empieza con un fenómeno monetario. No, digamos, hay más de 4.000 años de evidencia empírica que es así. Sí, salvo en la Argentina. Bueno, pero ¿por qué pasa esto? Si fue un problema monetario, hoy no tendría posicionación. Para, para, dame un segundo. Es decir, ¿sabes lo que pasa? Que cuando vos emitís, la plata entra hoy en la economía y se traduce en precios dentro de 12 meses, 15 meses. Entonces, vos para tener inflación lo que necesitas tener es convalidación monetaria. Yo te lo voy a explicar con un caso bien fácil. Suponete que tenés una economía que tiene peras y bananas. ¿Por algún motivo a alguien se le ocurrió subir el precio de la pera? ¿Sí? Por ahí porque es el único que la produce. Déjame explicar. ¿Sí? Si vos no querés dejar de comprar la misma cantidad de peras, vas a gastar más en esas peras. Si vos gastás menos en bananas, el precio de la banana cae. ¿Sabés cuándo pasa que el precio de la banana no cae? Esa es la oferta y la demanda. Exacto. Cuando yo te pongo plata para que vos puedas comprar más peras y no dejes de comprar bananas. Eso se llama, eso sabés que lo hace el Banco Central cuando emite. Y se llama convalidación monetaria. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que hoy, hoy, hoy el Banco Central, aun cuando dejara de emitir, vas a seguir teniendo inflación. Y este problema de que tenés inflación hoy, no se debe a que devaluaste. Porque el dólar es un precio más como cualquier otro de la economía. O sea, ¿por qué? Porque cuando vos emitís, ¿sí? El dinero pierde valor respecto a todos los bienes. Y sabés qué, el dólar es un bien más de la economía. Y eso se genera aumento de precio en todos los bienes y en el dólar también. Entonces, lo que vos estás viendo es la manifestación del cambio de política monetaria que hubo, ¿sí? Cuando lo echan a fábrica por hacer bien las cosas, porque en nueve meses solo creció la cantidad de dinero, 1,3%. Y lo que hizo Banoli fue una locura de llevar la tasa de crecimiento, la cantidad de dinero, al 40%. Entonces, esta economía trae una inarcia inflacionaria de 40%. Entonces, ahora lo que hay que hacer es frenar, digamos, de alguna manera para evitar que esto se espiralice. Yo te agrego un dato.